y qué pasa freaks soy mickey y esto es megaman x y bueno antes de coger todas las piezas que nos faltan iremos primero a cargarnos el bose porque nos va a hacer falta cargarnos lo para conseguir una de las cositas entonces nos lo cargamos ya he conseguido como se llama bueno que ahora ya no juego con la cruceta juego con el joystick ya he conseguido configurarlo configurarlo esa era la palabra joder vaya diferencia tío bueno enseguida lo vais a notar madre mía es que joder pero diferencia diferencia si vamos por abajo esto es mucho más fácil es lo aviso pero bueno así que vamos a ir por abajo vale esta pantalla es muy sencilla aquí hay una cosa que tenemos que hacer bien que si no tendremos que volver es esto lo destruimos con la cabeza vale pero para destruirlo hay que saltar en el momento exacto y hacerlo súper bien porque si no nos cargamos los bloques y ya no podemos llegar vale entonces hay que saltar en el borde y salta vale porque si nos cargamos los dos bloques de la derecha y nos caemos ya no podemos llegar entonces es un fastidio pero funciona así la cosa y aquí conseguimos el booster mejorado esta cápsula contiene una parte que incrementará la capacidad de tu equis pastor ya puedes usarlo para disparar todos los tipos de armas o sea que ahora podemos usar el x booster con cualquiera cualquier traje ahora lo veréis para un huevo tío y sobre todo es súper importante para poder conseguir este necesitamos el casco mejorado porque es que si no no rompemos los bloques estos vale muy importante vale ahora vamos a ir primero por abajo vale mirad se tarda un poquito más en cargar pero es súper bestia ahora os lo enseñaré vale porque vamos por abajo y encima atraviesa a los enemigos es que es porque tenemos aquí un contenedor un hard contenedor entonces vale ya podemos ir por donde toca mirad mirad es que esto es una bozada bomba super ataque que os los quiero enseñar todos porque molan un montón este no lo habéis visto bueno simplemente hace que veamos como camaleónicos espérate que no puedo cambiar vamos a ver este me voy a dejar uno para el final vale este nos hace nos da una barrera este os lo enseñaré en el boss porque es el que vamos a usar para matarlo joder y sé que estoy haciendo el tonto y estoy perdiendo vida pero bueno no pasa nada vale vamos a ver este este lo vamos a necesitar ahora o no me estoy confundiendo he dicho nada venga otra vida como que no quiere la cosa vale cargamos y este crea una plataforma vale este nos va a ir bien para conseguir otras cosas vale pues más o menos ya os los he enseñado un poquito me cago en vale joder vaya diferencia de jugar bien a jugar mal eh el puto joystick tío que bien va ahí va me lo comio vale ya no me lo vuelves a es a clavar hijo puta tú si eh bueno a tomar por saco vale voy a probar una cosa que ahora no recuerdo si había algo aquí si vale esto como lo conseguimos super sencillo hacemos el boomerang y hacemos y acá y ya tenemos otra de esta de energía vale ahora hay que volver a hacer todo el camino pero bueno es un momento eh como veis es un plis y ahora si os fijáis ya tenemos dos mochilas una medio cargada y otra sin cargar en esta pantalla ya no queda ningún objeto escondido vale aquí iba a decir aquí tenemos que pasar rápido y voy y paso super lento vale perfecto fue es que vaya diferencia tío super cómodo todo que te den vale este me lo voy a cargar no sé si con esto te lo cargas directamente vamos a probar no se lo para lo que tampoco sé esto te quita vida no 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 se me ha ido la olla por un momento me ha parecido que me bajaba la vida y digo eh 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 perfecto bueno como veis ahora vamos super bien tenemos siete vidas y este boss no nos va a costar nada os voy a enseñar lo que os decía el tornado vamos a cargarlo para que lo veáis no sé qué hace no sé si se te pone alrededor o es que no me acuerdo la verdad vale y aquí tenemos a flim mamuth que como vos es super sencillo ya veréis venga esquivando lo que tira y no tiene más cuando hace eso cambia el sentido de de las cintas del suelo venga muérete ya lo estás deseando va es que ni me los esquivo porque sé que lo voy a matar en nada sí si le da con el fuego a las manchas de aceite que deja en el suelo las prende hay que ir con cuidado con eso pero bueno ya veis es un saco de boxeos que no no cuesta nada este boss yeah y bueno ahora antes de continuar con la historia vamos a conseguir lo que nos falta vale a ver es que lo tengo aquí apuntadito porque es que no me acuerdo de todo vale hola cero que te cuentas machiote finalmente hemos encontrado la fortaleza de sigma de puta madre vamos a entrar y poner fin a esta guerra contra los humanos pues vale chavao vale primero de todo ahora veréis que bueno esto no os lo he enseñado nunca es súper curioso podemos poner el mapa para ver dónde está cada localidad cada localización sí localidad vale esto que es lo que teníamos y la especialización que te dice cada enemigo la especialización que tiene no hay más vale a mí me gusta tenerlo así del stage del octopus ya lo tenemos todo entonces vamos a ir al del pingüino que nos faltan un par de cosillas ya bien ahora una vez nos hemos pasado las pantallas podemos podemos salir rápido cuando queramos pues abandonamos vale voy a hacer que esto pase más rápido para que así no os tengáis que comer toda la pantalla y cuando llegue al sitio pues hablamos vamos a ir Gracias por ver el video. Vale, una vez llegamos aquí, es súper sencillo, tenemos que venir aquí, nos ponemos el poder nuevo que hemos conseguido, el de la llama, y nos cargamos esto, ¿vale? Pues aquí tendremos, para, contenedor de corazón. Vale, vamos a por el siguiente, aquí ya lo tenemos todo, vale, venimos aquí, que nos falta un contenedor de corazón. Es ya súper sencillo de coger, no lo podíamos coger antes porque necesitamos el poder que nos da el boss de esta pantalla, así que la primera vez lo hagas como lo hagas no lo puedes conseguir. Gracias por ver el video. Vale, chicos, pues ya hemos llegado aquí, otra vez, súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es coger el boomerang y hacer, epa, un poco más atrás, un poco más atrás, vale, a mí para siempre. Siguiente es la pantalla del camaleón, donde nos falta otro contenedor de corazón, así que ¡vamos allá! Vale, pues ya tenemos otro, súper sencillo, habéis visto, ¿no? O sea, en vez de, en vez de tirar por aquí, pues venimos para abajo, que parece que vayamos a morir, pero no, y con el casco nos los iremos cargando. Si saltamos para adentro, pues nos los vamos cargando, no tiene más, vale, saltamos, salto largo porque si no, no llegamos, y cogemos el contenedor, y ya está. Vale, siguiente. Vale, vamos a la siguiente pantalla, nos quedan dos, contenedor y una mochila de energía, y es aquí la pantalla del monete. Vale, a ver dónde estaban, a ver que me acuerde. Vale, vamos allá. Vale, aquí tenemos uno, como siempre. ¡Epa! Llega. Igual lo tenemos que coger del otro lado, ahora os lo digo. ¡HT! ¡Ah! Me pensaba que me lo podía saltar. Pues no, raro. ¿Cómo coño? A ver. Igual saltando. Sí, saltando. Vale, pues ya tenemos otro. Vale, sigamos. Nos quedan dos pantallas. A ver. De aquí ya lo tenemos todo. Y nos falta... Vale. Entonces los contenedores de corazón ya los tenemos todos. Vale, como veis, lo único que tenemos que hacer aquí es esperar a que pase el robot, meternos en su guarida y conseguir la mochila de energía, o como lo queráis llamar, y ya las tendremos todas. Y entonces solo nos falta una cosa. Es algo curioso. Es algo curioso. Es un ataque especial, pero que para conseguirlo tenemos que venir, creo, recordar un montón de veces a la pantalla, como cinco o así. Entonces yo lo voy a hacer a mi rollo y en cuanto salga os aviso, ¿vale? La primera vez os lo voy a enseñar. Oye, ¿te pones o qué? Bueno, vamos a hacer cámara rápida y lo veis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entonces el rollo es venimos por aquí, vale joder, espérate espérate, que hay que conseguirlo vale y aquí, en teoría la quinta vez que vengamos ha de haber una cápsula que nos dará un poder nuevo en teoría, no lo recuerdo muy bien pero creo que era algo así así que voy a ir probando y si sale bien y si no, pues buscar información vale, venga, pues hasta ahora vale, chicos en teoría tendría que estar aquí esperemos que sí ¡sí! ¡yeah! ¡yeah! joder, es la quinta vez que me paso la pantalla a ver, me ha ido bien mirad cómo va vestido el profesor te daré un poder un regalo especial ahora, entra en la cápsula, por favor ¡yeah! habéis visto, ¿no? y va vestido como Ryu de Street Fighter ahora lo entenderéis conseguimos el poder especial ¡adouken! lo habéis oído, ¿no? lo dice y todo lo que no me acuerdo es de cómo se hacía era a ver o sea, dos medias lunas y no, porque una no vale no vale, desde abajo tiramos hacia la izquierda y luego hacia la derecha y hacemos un hadouken y esto en teoría mata a todos los enemigos de un solo golpe ¡adouken! ¡adouken! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete al canal!